El día de ayer se reportó un enfrentamiento sobre la calle Centauro del Norte de la colonia Francisco Villa de Nuevo Laredo. El ejército repelió una agresión logrando neutralizar a ocho sicarios del cártel del noreste, donde se reporta que fue detenido el líder de la tropa del infierno, Fernando de Jesús Rodríguez Adame alias el comandante, Huerco. Por la madrugada hubo enfrentamientos donde se reportaron bloqueos de importantes avenidas y principalmente a las salidas de Nuevo Laredo. Tras la detención de este importante mando del cartel del noreste, quien desde ayer ya habría sido trasladado al penal de Ciudad Victoria Tamaulipas, fuertes balaceras se escucharon a primeras horas de este martes hacia la salida de Nuevo Laredo en represalia por la detención del líder de la tropa del infierno, del CDN comandante, Huerco. Por la muerte de ocho sicarios y también por la detención del Huerco uno de los más buscados por el gobierno de Tamaulipas. Se borraron las caras de todos menos del Huerco, mano derecha, su hermano el Mayito, el del medio, y la mamá del Huerco, mano izquierda, quien también está metida con los mugrosos del CDN diagonal Z. La tropa del infierno del cartel del noreste. El CDN también ha logrado convertirse en uno de los más sanguinarios carteles gracias a su brazo armado, conocido como la tropa del infierno. Los integrantes son conocidos por su brutalidad y se dedican a cuidar los intereses del CDN y enfrentar a sus rivales. El líder de la tropa del infierno es un hombre conocido como el Huerco, quien se encarga de todos los operativos de la organización y quien estaría casado con una sobrina de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias el Z40 y el Z42, respectivamente, quienes actualmente se encuentran en prisión. Este grupo armado se viste con trajes militares similares a los que usa la Marina Armada de México, se desplaza en vehículos tipo piccú y gusta exhibir el poderoso armamento que utilizan. También son conocidos por utilizar las camionetas Monstruo, vehículos blindados de gran tamaño que están dotados de artillería y les permite enfrentar a sus rivales. Este grupo de sicarios también acostumbra a realizar retenes en carreteras a plena luz de día. Los reportes de prensa dan cuenta que la tropa del infierno está integrada por esmiembros de los Zetas y que tienen un manual de operaciones que todo miembro porta y da detalles de qué hacer y cómo actuar cuando las autoridades traten de capturar a su máximo jefe.